¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com. La mañana de este sábado iniciamos reunión para dar seguimiento a la tormenta tropical que se convirtió en huracán Nora. Estamos en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com. Guardia Nacional, 41 Zona Militar, Zona Naval, las autoridades municipales, los diferentes directores y dependencias a la regidora, a la región sanitaria, número 8, muchísimas gracias por acompañarnos. Consecuente de la reunión del Comité Científico, en consideración de los cambios de la trayectoria del huracán Nora, se toma la decisión de convocar una reunión extraordinaria de este Consejo Municipal de Protección Civil para implementar las acciones pertinentes para la atención y mitigación de los riesgos por el huracán Nora. Todo dentro de una visión preventiva. Es importante recalcar y dejar claro que todas estas medidas están siendo, en este momento, para tomar decisiones de manera preventiva y para estipular la gestión de riesgos en beneficio de la población de Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo a la información de quienes se integran y se registraron en la lista entrando a este Consejo de Protección Civil, declaramos que existe el cuoro legal para tomar las decisiones pertinentes en referencia a esta contingencia. En el siguiente punto del orden del día, le cedo el uso de la voz al comandante Adrián Eliseo Bobadilla para que nos dé la exposición de motivos. Adelante, comandante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Como hemos visto en las últimas horas, el huracán Nora ha tenido cambios significativos en su trayectoria. Este es un fenómeno que lo hemos estado monitoreando desde varios días atrás. Prácticamente, como bien lo dijo el alcalde, el día de ayer tuvimos una reunión con el Comité Científico de Protección Civil. Hoy en la mañana tuvimos que adelantar otra por los cambios con los que amanecimos a partir del boletín de las 4 de la mañana. A las 7 nos manejó otra expectativa. Ahorita a las 10 ya hubo cambios más relevantes y eso ha hecho, bueno, que aceleremos los procesos que tenemos que hacer para estas contingencias dentro de nuestro municipio. Les adelanto que este reto del consejo es para homologar toda la información que se pueda manejar a través de cada uno de los sectores que cada uno de ustedes representa. Tenemos aquí en el consejo instituciones operativas, instituciones sociales, hospitales, salud, donde debemos de establecer una coordinación muy estrecha para las futuras acciones que establezcamos. Bueno, también les informo que esto no quiere decir que apenas vamos a empezar con los procesos. Ya tenemos avances. Desde el día de ayer en la noche se agitó un refugio temporal. Hoy en la mañana tenemos la necesidad de habilitar más refugios. Ya estamos avisando a las áreas que tenemos identificadas como vulnerables. Ahorita después de la exposición de Vito y Cornejo les amplió la información. Pero sí es importante que cada uno en base a sus perfiles que manejan sus instituciones establecemos una coordinación operativa que también vamos a hablar al respecto más adelante. A continuación les cedo el uso de la voz al meteorólogo Vito y Cornejo. A continuación les cedo el uso de la voz al meteorólogo Vito y Cornejo. El último boletín es todavía menos favorable que el que teníamos en horas de la mañana. Así es que de cualquier momento, de toda forma, pues sí, tenemos un ciclón, aunque sea de paso ya tremendamente cerca. Prácticamente el último boletín lo sitúa en algún momento dado en Cabo Corrientes. Entonces, aquí tenemos dos ciclones tropicales, Aida por el lado del Atlántico, Nora por el lado del Pacífico y estos dos ciclones van a levantar la zona intertropical de convergencia, es decir, un camino en donde los sistemas que producen lluvia normalmente caminan. Normalmente este sistema de información, perdón, esta zona intertropical de convergencia cruza Centroamérica, pero estos dos ciclones van a levantar esa zona de convergencia intertropical y la van a poner en el sur de México. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a dejar semillas de nuevos ciclones en los próximos días. O sea, va a haber ciclones tanto en el Pacífico y en el Atlántico en los próximos días, dado este levantamiento que están generando estos dos ciclones de la zona intertropical de convergencia. Así es que nos queda un buen rato de lluvia a finales de los últimos días de este mes y la primera quincena del mes que viene. Adelante, por favor. Bien, este es el índice CAPE que nos muestra en el área roja la probabilidad de que las nubes que tenemos encima se caigan. Es decir, la factibilidad de que se derrame el agua. Quiero decir que las nubes que están se desplomen. Prácticamente se está observando con eso que el área de lluvias mucho más fuerte sería desde costas de Nayarit hacia los estados del noroeste. Prácticamente en frente del estado de Sinaloa caerían las lluvias más torrenciales. Adelante, por favor. Entonces, vámonos justamente a la última información que es tenemos, está 225 kilómetros al sur de Cabo Corrientes y tiene fuerza de la velocidad del viento en las paredes del ojo son de 130 kilómetros por hora y presenta un movimiento hacia el norte. Si está presentando un movimiento hacia el norte, ahora ya no se está moviendo para pelo. Ahora ya prácticamente se está acercando a la costa y también me llama la atención a 19 kilómetros por hora. Es decir, el efecto principal lo estábamos esperando en toda la noche pero tal vez al final de la tarde inicie ya los efectos. Otro detalle importante, adelante. Ajá, sí. En la parte de arriba. Bueno, aquí les voy a dar el dato. La fuerza del viento del ciclón con características de huracán está a 55 kilómetros en un radio alrededor del centro, o sea, 55 kilómetros por hora. Tengo entendido que de Cabo Corrientes o del Faro de Cabo Corrientes hacia Puerto Vallarta hay alrededor de 40, 45 kilómetros. Entonces, estaríamos dentro del radio de fuerza de viento de huracán. Aunque yo más bien me inclino pensar que alrededor del centro son 280 kilómetros la fuerza de tormenta tropical. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento dado las sierras van a ejercer su función de escudo y no tendríamos tan fuertes los vientos como fuera de la bahía. Pero de cualquier manera, viento de tormenta tropical dentro de la bahía, entonces sí pudiéramos estar esperando efectos de viento importante. Y aquí tenemos propiamente el pronóstico en este momento. Ya prácticamente el tiempo de monitoreo va a pasar y ahora vienen las acciones en materia preventiva de protección civil y desde luego eso también lleva su tiempo. Por eso el comandante obviamente se está adelantando a ese evento. Entonces, prácticamente esa franja roja podemos tener efectos de huracán. Eso lo dice el Centro Nacional de Huracanes de Miami, quien es quien tiene los medios para poder monitorear el huracán y el gobierno federal mexicano. Y también efectos, probabilidad de efectos de huracán, pues está desde Playa Azul en el estado de Michoacán hasta prácticamente el Dorado Sinaloa, allá. Esa franja azulosa son efectos, pero como probabilidad. La franja roja es prácticamente un hecho. Eso es lo que nos indica esta gráfica. Adelante, por favor. Ahora vamos viendo los efectos. Sí. Ahí cambiaron los colores, pero bueno, no importa. Justamente las zonas de mayor lluvia coinciden con el otro modelo que nos dice que van a ser prácticamente en Sinaloa, donde se van a ocurrir las mayores lluvias. Aquí nosotros tenemos, si se fijan, en Bahía de Banderas tenemos una línea, exactamente una línea roja, que eso quiere decir que hacia el sur va a haber mucho más lluvias y en esa línea prácticamente la Sierra del Tuito va a estar ejerciendo su función de detención en cuanto a lluvias y en cuanto a vientos. Pero de cualquier manera, esa línea roja nos dice lluvias aquí, dentro de la bahía, entre 50 y 100 milímetros, más el hecho de que ya tenemos ríos y arroyos con cierto nivel importante y con poca filtración de agua, todo lo que llueva va a correr por superficie y eso también genera un riesgo, no nada más en esta zona, sino de aguas arriba que también tenemos que cuidar con los niveles de los ríos y arroyos. Adelante, eso es en cuanto a lluvia. Adelante. Bien, eso es en cuanto al oleaje. Sí, efectivamente, si el ciclón lo tenemos más al norte, la parte trasera, que es un flujo, todo el, digamos, el giro, el giro del sistema es en contra de las manecillas del reloj y en la parte trasera, esa zona que tiene más o menos oleaje en su centro, en esa parte roja de 7 metros, pudiera en algún momento dado aventarnos porque va a coincidir en algún momento dado la boca de la bahía con el flujo trasero. Entonces, esto se puede prolongar varias horas más. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener oleaje fuerte durante la noche y durante el resto del día de mañana, desde la mañana hasta en la tarde, porque el oleaje responde más lentamente. Adelante. Y bueno, el flujo de vientos, ya lo comentaba, tendríamos ese flujo de vientos. Por supuesto, fuera de la bahía va a ser mucho más fuerte, pero dentro de la bahía pudiéramos tener fuerza de vientos en algunas rachas de tormenta tropical. Estamos hablando de 60 kilómetros, entre los 60 y los 100 kilómetros por hora se pueden dar en algunas rachas aquí adentro de la bahía. Fuera de la bahía, estos valores van a ser mucho más altos. Esto es en relación a los efectos que pudiéramos tener desde el final de la tarde de hoy. Cierra la voz. Muchísimas gracias, maestro, por la información. A continuación vamos a ver las acciones operativas por parte de la Dirección de Protección Civil en relación al tema de la presencia del ya huracán en categoría 1, si no me equivoco, maestro, del huracán Nora ya en categoría 1. Comentarles, estamos en fase amarilla, ya próxima naranja. Entonces vamos a tener que empezar a tomar algunas de las decisiones ya apremiantes de acuerdo a las fases que estamos pasando. Adelante, comandante. Gracias, presidente. Adelante, Luis. Adelante. Hasta la dirección nos dice, ¿qué esperamos, por favor? Esto ya lo dijo, alguien me lo dijo, gracias. No, no, ya lo dijo. Bien. Me gustaría hacer énfasis en tres efectos básicos derivados de un fenómeno de esta naturaleza. ¿Qué esperamos? Para el paso, lo que esperamos, ser enfáticos en nuestras medidas y acciones que tengamos que hacer para cuidar a la población. Esperamos lluvias puntuales, lluvias puntuales intensas. Si bien es cierto, Listo menciona que la parte más cargada de lluvias es en la parte norte del estado, en la parte norte de Nayarit, pero eso no quiere decir que no tengamos lluvias intensas aquí en todo el municipio. Las trayectorias del huracán prácticamente estamos dentro de la cobertura donde se esperan los efectos de huracán categoría 1 como es la denominación. Y recordemos que los efectos de viento y de un huracán categoría 1 es arriba de 119 kilómetros por hora. Entonces, para darnos una idea de lo que podemos esperar. Entonces, lluvias puntuales intensas. A este punto, una cosa que nos preocupa mucho es la carga de agua que hemos tenido durante el año de agosto. Definitivamente, nuestro subcuelo está cargado de agua. Somos muy vulnerables a tener realizamientos en las zonas vulnerables que tenemos, por lo cual, en base a esto, vamos a tomar acciones de evacuación. La racha del viento, bueno, esperamos rachas hasta arriba de 130 kilómetros por hora. Y un oleaje elevado hasta 6 metros de altura según los efectos que nos puedan viajar los vientos que se desenvuelven a través del oleaje. Esto es en nuestras playas. Entonces, en base a estos tres factores principales, tomaremos las acciones pertinentes. Recomendaciones, extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, que dicho sea de paso, también en el puerto ya tiene cerrado la bahía. Y seguir las recomendaciones oficiales de este concepto. Adelante, por favor. Tendremos, de primera mano, tendremos cuatro refugios temporales abiertos de manera permanente a partir de que se instale. Dicho sea de paso, ya el sistema DIC, ya está en proceso de instalación. Para la zona norte, bueno, perdón, la zona sur, la parte alta de la carretera, las casas, habitación que están en la parte de la carretera, tenemos el refugio temporal que es la casa de salud que está en la boca de la Tomatlan. Es un refugio temporal pequeño donde puede ser hasta el punto de la dominión para poder tratar a la gente. Esa parte ya la estamos trabajando con la agencia de ahí de Boca de Tomatlan para informar a la gente de arriba donde tenemos antecedentes también de deslizamiento de material. Vamos a abrir también el refugio temporal de SACITEC y avisando a las áreas identificadas como vulnerables, como la corona de las Peñas, Benito Juárez, Pergentes Equidades, Paso del Gallado, Paso Ancho, Buenos Aires, Calle Café, Tolantavista y zonas como El Caloso. Esto es por mencionar unas áreas que tenemos identificadas como vulnerables para ser evacuadas. El personal ya está en proceso de tratarse al lugar para poder dar las recomendaciones a esta población. Invitarlos primero que nada a que vayan con un familiar o con un amigo y que se resguarden y ofrecerles el refugio temporal en caso de que no tengan a dónde ir. Aclaro nuevamente, estos cuatro refugios temporales van a estar abiertos de manera permanente una vez que estén instalando y ya estamos en ese proceso. El siguiente, por favor. También tendremos abierto la zona de la delegación de Las Palmas. Tenemos otro refugio temporal por todas las agencias que tenemos de la desembocada hacia Las Palmas, las agencias municipales, para evitar, para cuidar de que en un momento dado por alguna cuestión de efecto de viento, árboles o crecimiento de los árboles que pasan por ahí queden aislados. se les va a ofrecer el refugio temporal de Las Palmas, que es prácticamente toda la zona rural desde la desembocada hacia Las Palmas. Y también tenemos abierto el, vamos a abrir también la escuela del Conalep Iztapa. Hay que recordar que una vez que tengamos el fenómeno prácticamente en frente o que vaya pasando esperamos mucha lluvia en la montaña. Esos efectos con el crecimiento de los arroyos también nos pueden generar complicaciones, por lo cual toda la parte de Aversión del Domingo, Búquen del Progreso, Nioseo, Las Juntas, Parmacuata, son vulnerables a inundaciones por los arroyos y ruidos que pasan por esa zona. Entonces también tendremos el refugio temporal de Conalep Iztapa. Y el Cercitec, ese refugio temporal tiene una capacidad importante. Ese es uno de los que tenemos que estar abiertos. Y ojo, estos cuatro son con los que vamos a empezar. Esperamos, normalmente, con antecedentes que tenemos la gente no se va a los refugios. Avisamos, su primera opción es ir con una familia o con un amigo y ponerse en un lugar seguro. Hemos tenido poca visita a los refugios. En esta ocasión, esperemos que a través de los medios de comunicación nos ayuden a transmitir que no esperen a que empiece a llorar, no esperen a que tengamos rachas de viento, porque entonces ya no es prevención, ya pasamos a una fase de rescate o de auxilio, donde ya se complican las cosas. Por eso es importante la información que tenemos que dar. Obviamente, para este tipo de procesos se involucra realidad con transporte, el caso de recarrirlo con camiones, en ocasiones también nos apoyan, más bien, también tenemos el apoyo de la Guardia Nacional de los militares para poder transportar a la gente en caso de que sea necesario. Ahorita el personal se está desplegando a esas zonas para poder llevar a cabo el aviso de la evacuación. El mensaje general obviamente es invitar a las personas a que se resguarden como familiares o se dedican a un refugio temporal, debido a que se esperan vientos fuertes, lluvia y el incremento de causas de bien desarrollo, así como efectos de oleaje. Los refugios que son mencionados quedaron habitados de manera preventiva para el guardo de la ciudadanía. Van a quedar abiertos como mencioné hasta que pase la contingencia. Las playas, en la reunión del Comité Científico en el día de hoy en la mañana se determinó que las playas se mantienen de bandera roja. Ya pasamos el aviso con algunos grupos de seguridad a los hoteles para que nos apoyen con sus turistas. Las recomendaciones de la franja turística también necesitan bastante recomendación con el incremento de oleaje que podamos tener. Hasta este momento solamente es la recomendación conforme vayamos pasando si el SIAT que es el sistema de oleaje temprano nos define como al parecer así va a ser como fase naranja o fase roja en un momento dado tendríamos que avisar a todos los comercios que se van a cerrar. Si pasamos a fase roja si así lo define el sistema nacional lo tendríamos que hacer de esa manera. ¿Qué sigue? Bien, de manera operativa para poder responder a todas estas acciones que previo a que nos impacte el huracán a que pase lo más cerca de la bahía únicamente esta estructura para darmos un lugar donde estamos estamos dentro del consejo se desplende el comité local de emergencias ha estado trabajando en monitoreo de fenómenos constantemente desde que se dieron las expectativas de este fenómeno se establecerá un centro de operaciones o un centro de coordinación donde tendremos la información de las personas que de los refugios temporales abiertos de las personas que han sido evacuadas de las acciones de rescate y auxilio en un momento dado que tengamos los efectos ya sobre nuestro municipio y obviamente de ahí se tienen que desprender prácticamente todos los miembros del consejo para las acciones pertinentes en el caso de los hospitales bueno está el sector salud coordinado por la octava condición sanitaria que nos apoya en ese tema para fortalecer las medidas en los refugios temporales así como también la regulación de los pacientes para en caso de que tengamos que hacer acciones de búsqueda de rescate o acciones de auxilio directamente al momento de la contingencia el tema de seguridad también es muy importante una vez que vayamos a los procesos de evacuación de las colonias es importante a través de la dirección de seguridad pública les haremos saber las zonas que hay que resguardar por las viviendas que llegaran a quedar solas eso es importante y es una preocupación es una preocupación de la ciudadanía en no dejar su patrimonio por cuestiones de vandalismo aquí seguridad es donde el grupo de toda la seguridad con las fuerzas armadas nos apoyarían en ese sentido los servicios vitales bueno a través de de Cia Pal el tema de Comisión Federal que tiene su propio protocolo de activación para restablecer la energía eléctrica eso va va muy de la mano en el caso de turismo y la asociación de hoteles si nos gustaría que nos ayudaran a compartir a través de los hoteles no podemos definir muy bien que tanto viaje podemos tener tenemos los parámetros oficiales de 4 a 6 metros los antecedentes como Huila que nos dejó en el 2017 fue un huracán de mayor categoría pero estaba más retirado ahorita hay que enfocarnos a esperar un incremento en el oleaje aparte de tener las playas cerradas con bandera roja que nos apoye mucho la franja turística los hoteles a cuidar mucho los trascentes de las partes bajas de los hoteles es importante que salvaguardemos esa parte porque un fuerte oleaje con personas que toman fotos con personas de ese tipo podemos generar algún incidente mayor lo mismo pasa en el centro del municipio tenemos un incremento en el oleaje se vuelve atractivo para la gente local y ocuparíamos de seguridad para resguardar la zona si llegamos a pasar a la fase roja que es muy posible tendríamos que cerrar el centro del municipio también con trascentes con seguridad para evitar los mirones que no tienen nada que hacer y cuidar ese tipo de detalles entonces a través de esta organización nos estableceremos en el centro de operaciones estableceremos comunicación en base a las necesidades que vayamos teniendo con la Guardia Nacional con la Secretaría de Defensa Nacional con el General Casio con la octava zona naval militar y en fin durante los efectos ya son maniobras de búsqueda y rescate ya son maniobras donde trabajaremos muy de la mano con la parte operativa el tema de la maquinaria también debe de estar distribuida en diferentes sectores del municipio porque tenemos la zona rural tenemos la zona sur y tenemos la zona centro para poder atender y habilitar los posibles cortes de circulación que podamos tener una vez que tengamos la contingencia encima entonces todo se desprende de tres factores principales lluvia viento y oleaje sobre eso tomar acciones preventivas no se trata de alarmar a la población se trata de prepararnos para recibir estos factores ¿cómo los van a impactar? depende de donde estemos parados definitivamente y nos preocupamos mucho ahorita por las zonas que tenemos identificadas en las zonas de riesgo después de esto es importante que a través de turismo nos ayuden con la zona hotelera en ese sentido de resguardar playas cerradas definitivamente las partes bajas de los hoteles tener en cuenta que posiblemente tengan que ser evacuadas según el incremento del oleaje por parte de la presencia muchísimas gracias comandante ahorita vamos a pasar al tema de la participación de los de la mesa ahorita deseamos el uso de la voz a la directora de turismo de playa nada más comentarles por medio de comunicación social que ya estamos con la difusión de la prevención con toda esta red que tenemos de participación ciudadana de la dirección de comunicación social que dirige jorge durán que por ahí ya estamos en la información nada más directora también coordinarnos con la región sanitaria para ver las medidas preventivas en cuestión de covid-19 que también tenemos que estar resguardando este tema porque seguimos en pandemia solamente recordar darlo de esa manera y que podamos pasarle a comunicación social comandante el tema de los refugios temporales necesitamos la ubicación precisa para que se empiece a difundir cuáles son y la ciudadanía pueda conocer las ubicaciones de estos espacios seguimos con el siguiente punto al orden del día que son los asuntos generales para quien quiera participar en esta sección iniciamos adelante Susana Rodríguez gracias presidente muy buenos días gracias a todos comandante nos ayudaría muchísimo si nos podría compartir una especie de comunicado de oficio por parte de protección civil dirigido al sector turístico en cuanto lo haga llegar con esas recomendaciones la fase naranja lo que implica todo esto que usted nos ha comentado de manera muy puntual en cuanto lo tengamos me lo pueda compartir está aquí también el compañero Alejandro Torres de la asociación de hoteles pero a través de la propia dirección de la secretaría de turismo empezamos a compartir ese comunicado que será una manera un poco más formal en un oficio muy sencillo donde nos esté indicando y en caso de cambiar de la fase naranja a la que estamos por entrar a la fase roja estar en comunicación de inmediato y nuevamente tenemos nosotros un newsletter con prácticamente todos los operadores y gerentes de los hoteles de la ciudad así como los prestadores de servicios turísticos entonces en cuanto usted nos haga llegar ese comunicado y ese boletín con las recomendaciones nosotros lo giramos a toda la industria para que puedan tener precaución y en caso de un cambio inmediato hacerlo pues lo consecuente muchas gracias muchísimas gracias con base a las experiencias que hemos vivido como bien lo mencionas Adrián y dado que esperamos marea de tormenta por la cercanía que tenemos y lluvias sobre todo en la sierra es necesario evacuar lo que es boca de tomates ahí por los dos lados tendremos ese riesgo para que no andemos al final del día sobre todo que es un poco complicado convencer a los locatarios de salir tenemos tiempo de que puedan hacerse las medidas de prevención con respecto al CEPAL vallarta bueno estamos siguiendo nuestro plan de contingencia nosotros vamos adelantados ya estamos en etapa naranja como medidas de prevención pero si es necesario que todos nuestros usuarios mantengan sus cisternas y tinacos en operación somos susceptibles a daños en las tuberías independientemente que ante las caídas de energía eléctrica vamos a suspender los servicios entonces el manejo de las líneas vitales como su nombre lo dice es vital para que no se acrecente más una zona de impacto de ahí que nosotros siempre hemos estado marcando en el reglamento de la prestación de los servicios el contar con cisterna y tinaco para 72 horas que es más o menos un tiempo que hemos visto como capacidad de respuesta ante los fenómenos que hemos vivido como fue el caso más cercano que hemos vivido desde el Quena entonces con base a eso es la recomendación vamos con Alejandro Torres de Hoteles y Motel de Hoteles y Motel de la asociación y después con la región sanitaria número 8 adelante Alejandro un buenos días a todos muchas gracias una pregunta nada más en cuanto a la evacuación comandante de las partes bajas de los hoteles es únicamente evacuarnos dentro del mismo hotel a zonas altas o se requiere la evacuación a refugios temporales yo considero que en base a las características del huracán y a la trayectoria creo que pueden evacuar dentro de sus zonas seguras del mismo hotel cuidando las partes bajas obviamente que es donde vamos a estar más vulnerables por el incremento del oleado y cuando salgamos de la reunión prácticamente le pasaría a los del CIAT bajo las recomendaciones que emitiremos con la predicción de que podemos pasar a roja y que tienen que tomar decisiones claro que sí adelante la región sanitaria es número 8 gracias presidente buen día a todos bueno por Secretaría de Salud Jalisco el día de hoy se activó nuestro comité regional de seguridad en salud en la región sanitaria donde tenemos el departamento de epidemiología el departamento de participación social y todo el personal de la Secretaría de Salud de toda la región donde precisamente ayer aseguramos los insumos de medicamentos y de en los hospitales y en todas las unidades de salud también el combustible necesaria para todos nuestros vehículos la disposición de todo el personal de salud que somos alrededor de 800 trabajadores aquí en la región para esta contingencia por supuesto también tenemos tuvimos una reunión con los directores de los hospitales tanto aquí en el hospital de general de Puerto Vallarta en el hospital comunitario de Mascote y de Tomatlan precisamente para tener preparadas las áreas de urgencia en caso sea necesario la atención de la ciudadanía durante el evento contamos también cuando ya tenemos aquí localmente en esta región tenemos por parte de la Secretaría de Salud al sistema de atención médica de urgencias que es el SAMU Jalisco aquí que está el doctor Riva Palacio y Edgardo ya tenemos una base aquí de SAMU regional donde tenemos acceso también a incluso al helicóptero medicalizado del gobierno del estado para poder hacer evacuaciones de emergencia en caso necesario así como todo el apoyo de los diferentes sectores que apoyan a la salud por supuesto también tenemos en esta fase de preparación ya la decimos obviamente vamos a acompañar a lo que son los refugios temporales para garantizar que también además de la atención médica que pudiera requerir alguna persona hacer la vigilancia epidemiológica ahora en este contexto de pandemia de COVID para que la gente que se requiera estar en esos lugares no se contagie en caso está conseguido para la atención también por supuesto que después del huracán también viene una fase muy importante con enfermedades epidemiológicas muy importantes diarreas algún otro tipo de padecimientos que con la experiencia que tenemos se dan posterior al evento entonces estamos nosotros preparados y listos para esta contingencia muchas gracias médico adelante protección civil del estado muy brevemente creo que ya tenemos que estar pasando al tema de las operaciones en el terreno no tenemos prácticamente ya tiempo de más simplemente quiero dejar muy claro lo que tiene que ver las fases y sus diferentes colores en este momento el municipio de Cabo Corrientes ya está en alerta naranja prácticamente ya es inminente el impacto de este huracán sobre aquella región aquel municipio para poder emitir un color naranja significa que el municipio ya tiene habilitados sus refugios temporales e incluyendo los suministros no podemos pasar a un color naranja si se emite esta recomendación entonces depende del tiempo depende de la trayectoria pero también depende de las capacidades municipales para habilitar sus refugios temporales no solamente habilitados sino ya en procesos de funcionamiento para la recepción de personas entonces cuando emitamos el color naranja para Puerto Vallarta significa que los refugios ya están listos para operar en lo que tiene que ver el color rojo esto es muy importante que quede muy claro para poder emitir un color rojo se requiere de la autoridad municipal en coordinación con la autoridad estatal ¿qué significa un color rojo? significa el cierre total de la actividad económica y el resguardo generalizado de toda la población yo personalmente dudo que pasemos a un color rojo en Vallarta pero estas decisiones van a ser tomadas lógicamente a través de los comités científicos a través de la máxima autoridad municipal y lógicamente en coordinación con nuestro gobernador entonces no tenemos mucho tiempo se tiene que tomar también la parte de la opinión y las capacidades de respuesta institucionales como ya lo mencionaron las capacidades federales guardia nacional secretaria de la defensa marina si pasáramos al color rojo tenemos que elevar el nivel y la plataforma de coordinación si eso sucede entonces tenemos que elevar el nivel de la coordinación entonces particularmente creemos que ya no hay mucho tiempo muchísimas gracias recordándoles por medio de los medios de comunicación a la ciudadanía que estamos en fase preventiva todas las acciones y todas las que hemos mencionado aquí es para empezar a prevenir pedirles también por medio de los medios que se le comunique a la ciudadanía a los ciudadanos de Puerto Vallarta que se informen los medios oficiales del gobierno porque luego empieza a generarse información falsa que en vez de ayudar perjudica a la toma de decisiones de la ciudadanía que se estarán pasando la ubicación de los cuatro refugios temporales ya establecidos para que podamos invitar a la ciudadanía que pueda ir a ocuparlos en determinado momento de manera preventiva lo reitero nuevamente pedirles también a mis directores obra pública planeación urbana turismo municipal seguridad pública estemos alertas y preparados de todo el día de hoy y parte de la madrugada para las contingencias que se puedan presentar en determinado momento y comentarles también en relación a lo que hablaba parte de protección civil del estado hemos estado en constante comunicación con el secretario general de gobierno el maestro Enrique Pedrosa que nos está mandando la información que se está generando minuto a minuto en esta mesa de protección civil del estado y que han estado muy atentos desde la primera hora de la mañana viendo las necesidades que pudiésemos tener en determinado momento ¿alguien más que quiera participar dentro de la mesa? ¿no? ¿no existe ningún otro asunto general que se pudiese tratar? bueno si no existe más asuntos que tratar dentro de esta reunión extraordinaria del consejo municipal de protección civil damos por clausurada la sesión de este consejo muy buenos días muchísimas gracias a todos gracias gracias